Construyen ya en México la primera iglesia satánica. La noticia la da a conocer el portal Imagen Voz en Libertad este pasado 8 de agosto. Y es que fue una rueda de prensa en donde el brujo mayor Enrique Martín Verdón aseguró que en Catemaco, Veracruz, se ha comenzado ya la construcción, los cimientos de lo que será este templo dedicado a Satanás. De acuerdo con él, la obra será terminada en el mes de marzo del año 2023 y comprende más de 400 metros cuadrados. De acuerdo con las investigaciones que hemos realizado en el CISNE, sabemos que en Estados Unidos y en Colombia existen templos similares, concretamente por la organización del templo satánico. Ante esta terrible situación, en donde claramente vemos que el poder de las tinieblas sigue expandiendo su dominio sobre el mundo y ahora quiere sentar sus garras en México, quiero convocar a nombre del propio Centro de Investigaciones sobre la Nueva Era, como a través de la labor que realizamos en la Legión de Santa Juana de Arco y San José, a orar intensamente. Como ello, también invito a todas las personas, a todos los católicos que se sientan ofendidos y agraviados por este tipo de obras realizado en Tierra de María, a que juntos enviemos solicitudes, extrañamientos al gobierno del Estado de Veracruz. Y como ello, también invito a todos los hermanos nuestros que residen en Veracruz, a que manifiesten su inconformidad a través de redes sociales. Busquen al Obispo, háganle saber de esta situación si no está enterado, pero que se vea claramente que los católicos, hijos de María, en la Tierra de María, no vamos a permitir esta clase de insultos a ella, porque sabemos perfectamente bien que los seguidores de este culto, lo que buscan es el mal, la perversidad y atacar nuestros valores religiosos más profundos. Síguenos en las redes sociales para que estés más atento de esta información. Seguiremos informando. Dios les bendiga.